Me dijeron que hay una niña muy, muy talentosa, muy preciosa, divina, que acaba de llegar aquí a La Voz Kids. Eres tú, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Luna Reyes Aguirre. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Tengo 14 años de edad y vengo de la ciudad de Villavicencio. ¡Uy, que viva el llano! Tonita, ¿cómo comenzaste tú en la música? A la edad de los dos años me empezó a gustar mucho la música y empecé como a que me llegara a mi corazón. Por parte de mi hermana, porque mi hermana baila, Joropo. Ya a los 4 o 5 años fue mi primer concurso cantando y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. Lunita, ha llegado el momento de que conquistes a los tres entrenadores de La Voz Kids. Los vas a descrestar con tu talento. Yo confío plenamente en ti, tu familia también. Y es ahora o nunca. Vamos a despedirte bailando Joropo. Ustedes me enseñan, yo no sé. Entonces, la zapateada. Hágale, hágale. Venga, para acá. ¿Y quién es la consentida del llano? ¡Luma! 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 Y cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolía. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado fue una mala travesía. Que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras. Y debo nadar muy fuerte, si quiero alcanzar la orilla. Que si entré en tu laberinto, pues la entrada es la salida. Todo tiene su principio, pero yo no lo sabía. Si los luceros brillaban y las rocas florecían, si las luna se guardaban traiciones que tú me hacías. El viento corrió en mi contra, las fieras se interponían. Y hasta el mismo ruiseñor, ya cantó y adornó mi fantasía. Con sus labios me besó, me llenó de hechicería. Es tan difícil quitarle del pensamiento, que mala suerte la mía. Tú escogiste el del vino y yo escogí el de la esperanza. Y el que quiere ser mejor hasta derriba montañas. Yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara. Despejé los tubarrones de la lluvia cuando pasa para que el sol mañanero alumbrara en tu ventana cuando verás que el amor siempre fui yo quien te amó, te amara y te ama. Que mi cariño es el mismo y aunque te encuentres casado mis brazos están abiertos esperando tu llegada. No ves que mi corazón solitario no se amaña y mis pies están cansados. ¿Por qué no ayudas a cortarme la distancia? Lo que te quiero decir es que regreses mañana porque si tú no regresas, mi pobre vida se acaba. Te emocionaste tú, nos emocionamos nosotros, nos emocionamos todos por esta música nuestra que es tan bella. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene esa herencia del florentino? Bueno, mi nombre es Luna Reyes Aguirre. Y del lleno adentro me vine, cruzando monte y pradera. Vengo para presentarles la música de mi tierra. ¡Ay, qué bella! Un concursante que nos va a llenar las noches de mucha alegría. Tú sabes que ese esforcer que tienes en la garganta es importantísimo para nuestro país, que lo queremos mucho. En mi equipo siempre ha sido muy valorado. Muero por la música llanera y para mí sería un privilegio que adornaras mi equipo con tu voz. Así que bienvenida a la voz, kids. Tienes tres equipos, pero uno en especial para ti. ¡Qué bello! La verdad que es un placer, ¿no, Andrés? Cada que los niños traen su folclor consigo, ¿no? Ese orgullo por su tierra, por sus valores, por su cultura. Y bueno, rescatarlo aquí en la voz, kids, y llevarlo a Colombia entera es una maravilla. De la manera que lo haces aún mejor. ¡Qué seguridad, qué control, qué voz tan hermosa, qué interpretación tan linda! Te felicito muchísimo. Engalanarías a cualquiera de los niños. El mío está abierto para ti. Me impresiona el ritmo que tienes. La afinación perfecta y no estás simplemente cantando, estás contando una historia, estás sintiendo esas palabras, estás sintiendo tu cultura, estás orgullosa de ser colombiana y estamos orgullosos de tenerte aquí en la voz, kids. Muchísimas gracias. Definitivamente ya estás aquí. Tienes tres puertas abiertas, estamos en tus manos, así que por favor danos esa noticia. Estamos aquí para ti, Luna. Esto es como seleccionar a tres personas muy grandes. Todos han sido super en la música. Y pues la verdad... Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú más que tú. Ay, qué hermosa. Bienvenidísima a la voz, kids. Bienvenidísima a mi equipo. Bueno, muchísimas gracias. Y al corazón de mucha gente que está con muchas ganas de ver todo lo que nos vas a mostrar y nos vas a enseñar sobre ese color tan lindo del que te sientes tan orgullosa. Yo estoy feliz de que estés en el equipo y pido un aplauso gigante para ti. Bienvenida.